Hoy tenemos una importante misión en Alguazas, encontrar al perro Antonio. Yo he viviendo aquí en este municipio más de cuatro años y se ha convertido en el vecino más querido. De hecho participa incluso en la Semana Santa. Padre, buenos días. Estamos buscando al perro Antonio. Pues yo no sé dónde está. Me han dicho incluso que el perro acompaña a una señora de aquí del municipio a misa. Sí, así es. Además es catequista de la parroquia. ¿El perro? No, eso faltaba. Bueno, la acompaña evidentemente se queda afuera, no entra a la iglesia afuera, la espera, cuando sale a misa, pues bueno, se van los dos juntos, le compra pan, el perro come y tal. ¿Un vecino más el perro? Vecino más. Buenos días, estoy buscando al perro Antonio. Puedes encontrar en la calle de San Juan, en la casa de Baco de la Farmacia. Antonio, ese es una institución ahí en el pueblo. No llevárselo ahí. ¿Conocen, no? Sí, claro que lo conozco. ¿Pero corre tanto con usted? Más, más que yo. ¿Sabes lo que le pasa a Antonio también? Que Antonio se va mucho con de novia. ¿Y eso? Pues cuando hay una perra que está en celo, pues se va. Todos los vecinos lo conocen, pero nadie la ha visto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allí en la calle esa, vámonos. ¿Está allí en la calle? Que sí, viene. Vamos, vamos. Voy a ver si te lo pillo. Vamos a ver. María Ángel, ya voy pa' ver al Antonio, vienen por aquí. En casa de Antonia. Es que ese perro quiere mucho a la Antonia. Es divino de la muerte. ¿Y por qué le tiene a usted tanto cariño a este perrito? No lo sé, porque yo no le pego ni nada. Entonces a lo mejor es por eso. ¿El perro se llama Antonio por usted? El perro es que lo cogió un señor que ya se ha muerto. Se llamaba Antonio. Lo pusieron a Antonio. Esta época que está lloviendo ahora, que ya empieza el frío, ¿dónde duerme? No lo sé. Pero él no se moja. Es muy listo. Yo tengo entendido que incluso cuando usted sale a hacer la compra, el perro la acompaña. Sí, eso es verdad. En cuanto me ve, salí, ya está detrás de él. ¿Qué le echa usted de comer a Antonio? A Antonio le echa de comer comida de esta que venden las tiendas. Y de vez en cuando le echa alguna salsicha. Bueno, ¿qué tiene este perro que a todos os vuelve locos? Pues la verdad es que es un perro muy cariñoso, que desde el primer momento se ha ganado el corazón de todos nuestros vecinos. Y no se tiene algo especial, la mirada. ¿Os cambia la cara cuando habláis del perro? ¿Os ponéis como más contentas? Esto es día de la familia. Me contaba Antonia que incluso lo han intentado llevar a una productora de animales y todo el pueblo ha dicho que no. Es que no, 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 este se queda aquí. Es nuestro. Un beso muy grande para Antonio y para mí todo lo mejor del mundo. ¿Qué querés que te diga?